Esos dos textos bíblicos son muy poderosos y llenos de mucha información de quién es nuestro Señor. Pero quiero comenzar hablando de espacios o personas o etapas en tu vida cuando usted sintió seguridad, cuando usted sintió que estaba seguro o segura. Tal vez es una casa o un lugar donde cuando estaba ahí como que todo el mundo se sentía bien. Tal vez es una persona que en los brazos de esa persona uno sentía una seguridad completa. O tal vez es una etapa de tu vida, de tu niñez, de tu adolescencia, de ahora mismo, cuando uno se siente seguridad. Quiero que levanten la mano simplemente cuando tienen eso en la mente. No le voy a pedir que me lo cuenten, pero que tengan una persona, un lugar o una etapa de seguridad. Levanta la mano. Entonces quiero que contemplan cómo se siente ese lugar de seguridad. Cómo se siente y qué transforma en tu vida cuando de verdad, de verdad se siente seguro. Yo estoy convencida que parte de lo que es nuestro caminar con Dios es llevarnos a un lugar donde nos sentimos tan seguros en el amor perfecto de Dios. Que tengamos la capacidad de crecer, de tomar riesgos, de amar, de perdonar, de ser compasivo de la manera que el Señor quiere para nosotros. Pero que el comienzo es sentir esa seguridad. Yo estaba reflexionando de eso y siempre llego a un momento en mi vida cuando me estaba graduando de la universidad y tenía que tomar una decisión. Si me iba a entrar en el ministerio y la misión con la iglesia metodista yendo a Nicaragua, que es lo que escogí. O se iba a continuar trabajando con un grupo en lo cual estaba metida, trabajando en contra de la injusticia de una cárcel grande que se estaba construyendo en Ohio. Y en ese momento de mi vida yo no podía determinar que quería el Señor para mí. Entonces me monté en el carro mío y fui seis horas a la casa de mi abuelita. ¿Por qué? Porque en la casa de mi abuelita es el lugar donde me sentía más segura en todo el mundo. Y mi abuelita tenía, difícil contar eso porque ya no está. Mi abuelita tenía una forma de acompañar a las personas que no era de muchas palabras. Ella simplemente me recibía en su casa, sabía que había una razón por lo cual estuve allí, ni siquiera me preguntó ni me presionó a entender qué buscaba. Y después de un par de días me dice, vamos al lago de Michigan. Si conoce a mi familia sabe que el lago de Michigan es uno de los lugares más lindos para nosotros. Mi abuelita no tenía miedo del frío para nada. Se quitaba los zapatos en medio del frío y caminaba a la orilla del lago de Michigan con el gran viento y las olas. Y tengo unas fotos de ella, mis fotos preferidas de mi abuelita. Ella es sentada con su gran chaqueta descalza allí en el lago de Michigan. Y allí en ese sentir de seguridad, del amor de mi abuelita, de ese lago que para mí me llena el corazón. Y en la casa de ella yo sentí con la capacidad de escuchar la voz del Señor, que fue el siguiente paso en mi vida. Yo sé que muchos de nosotros no tenemos una abuelita o no hemos tenido experiencias aún en nuestras propias familias que nos da ese nivel de seguridad. Pero parte del texto de hoy es el Señor ofreciéndonos a nosotros la realidad, que Él es el buen pastor, que hay un amor tan perfecto, tan completo. Hay un redil donde el Señor te abraza con su presencia, donde la seguridad es tan profunda que usted tiene capacidad de crecer, hacer lo que sea que el Señor pide en su vida. Ahora, quiero que reflexiona un poquito sobre nuestra capacidad de crecer cuando nos sentimos seguros. Yo estoy convencida que cuando nosotros abrazamos ese amor tan seguro del Señor, tenemos la capacidad sobre lo largo de nuestras vidas llegar a algo que el Señor nos invita a hacer. Pero cuando estamos viviendo con miedo, con juzgamiento, con falta de perdón, con violencia en nuestros corazones, nosotros estamos restringidos y no llegamos a hacer lo que el Señor nos invita a hacer. Lo otro interesante de eso, y parece un poco contradictorio, pero creo que no lo es. Mi mami me lo enseñó, en cierta manera, cuando nosotros nos sentimos seguros, tenemos la tendencia de abusar de la seguridad. Levanta la mano si usted, niño o grande, ha abusado del amor de alguien y se ha actuado en una manera que no debe. Nadie, solo María Elena. Y yo aprendí eso cuando recién siendo madre, Edgar y yo teníamos a nuestros hijos mucho donde mi mami. Y con mi mami eran ángeles. No, que niñitos más bien portados. Y cuando me los llevaba a la casa, no eran bien portados de la misma manera. Y le digo, mami, yo no sirvo para ser madre. Yo no puedo hacer eso. Ellos son de una forma con usted y conmigo son otra cosa. Ay, no, hija, me dice. Es que vos sos su mamá. Se sienten más seguros con vos que con nadie. Y por la seguridad del amor que vos le das, tienen la capacidad de expresar sus sentimientos. Hay que enseñarles. No abusar de esa seguridad. Pero hay que reconocer también que la seguridad a veces es el espacio donde tenemos la capacidad de trabajar nuestros propios sentimientos. Gran lección para mí sobre qué significa la seguridad en nuestras relaciones. Yo siempre he dicho a lo largo de mi vida, cuando yo he tomado mi último suspiro, la persona que quiere que preguntan de mi testimonio de fe, no es la congregación. Es mi esposo. Son mis hijos. Son mis padres si están vivos. Es mi mejor amigo. Porque ellos son las personas que son el espacio seguro donde yo soy completamente quien soy. Y ellos te pueden dar el entender del verdadero realidad de mi corazón. Yo creo que cuando nosotros contemplamos los espacios seguros en nuestras vidas, nos da una vista a lo que Dios nos llama a ser. Porque cuando no nos sentimos seguros, síganme aquí. En los momentos en tu vida cuando tenía miedo, cuando sentía presionado, cuando no sentía ni visto ni escuchado, ¿alguien ha tenido etapas así en su vida? ¿Sí? En esas etapas de tu vida y la mía son las etapas en las que tendemos a actuar de miedo. Tenemos la capacidad o la tendencia de escondernos detrás del juzgamiento de otros. Tenemos la tendencia de estar preguntándonos momento tras momento si estamos en lo correcto. Algunos de ustedes están en el estudio bíblico los viernes en la noche y Sarai comenzó el estudio preguntando cuántas veces te has ido a la cama cuestionando tus motivos de todo el día. Cuando no tenemos la tendencia de perdonar cuando no nos sentimos seguros porque hemos creído la mentira y es mentira. Si no perdonamos esa pared de odio nos va a proteger, pero no es cierto. Más bien se vuelve prisión para nosotros. Tenemos hasta deseo que algo mal le pase a otros queriendo protegernos. O nos ponemos simplemente sin capacidad de sentir, nos tomamos drogas o alcohol o comemos demasiado o trabajamos sin parar porque no queremos enfrentar los sentimientos de inseguridad. ¿Lo han experimentado? Claro que sí, porque este mundo no es fácil. Y tal vez lo peor de todo es no extendemos gracia a nosotros mismos. Así que nos volvemos prisioneros de ese sentir de no seguridad. Entra Jesús. Entra Jesús. En Juan 10 es la plena voz del Señor, hablándonos a nosotros y a los que están congregados. Y a veces nosotros leemos ese texto de Juan 10 sin saber que Jesús realmente está continuando lo que Él comenzó en Juan 9. El domingo pasado estábamos estudiando Juan 9. ¿Y qué hace Jesús en Juan 9? Encuentra un hombre ciego de nacimiento y ¿qué hace? Le cura, le da vista y el hombre ni siquiera le pidió sanación. Y después de estar curado, ese hombre que era ciego, que ahora ve, va enfrente a los fariseos. ¿Y qué comienzan a hacer? A pedirle información, a decirle que no debe de haber sido el sábado. A cuestionar quién fue que le sanó y cómo le sanó. Y es cierto que realmente ha sido sanado. ¿Y qué cree Él de ese hombre Jesús? Y la cosa se pone peor. Cuando usted llega al mero templo, me imagino queriendo dar gracias a Dios y quiero que piensen en tus vidas, tal vez cuando eso ha pasado. Usted llega queriendo dar testimonio a Dios por lo que ha pasado y más bien la gente comienza a criticarte. La gente comienza a criticarle al pobre hombre, criticarle al punto de hacer ¿qué cosa? Le expulsan del templo y tal vez la parte más bonito del texto es una vez sacado del templo, ¿quién va intencionalmente a encontrarle? Jesús, Jesús, Jesús va, Jesús el buen pastor, no el pastor asaliado, no el pastor que llega con otros motivos. Jesús el buen pastor le encuentra afuera y no solamente le recibe, pero le dice yo soy el hijo del hombre, yo soy el que usted está esperando, yo soy el Cristo. Y el hombre lo cree y llega a Juan 10 y en ese patrón que encontramos en Juan, primero el señal o el milagro, segundo el diálogo que en ese entonces fue con los fariseos. En Juan 10 encontramos el discurso del Señor y algunos de los intelectuales leyendo el texto dice que cuando Jesús comienza diciendo, ciertamente les aseguro, es como Jesús sonando, diciendo, le voy a dar el mensaje ahora. Pongan atención, porque la manera en la cual los otros actuaron no es quien soy yo. El que no entra por la puerta de redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz, llama por nombre a las ovejas y las saca de redil. Cuando ya ha sacado a todos las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen a su voz. Jesús hablando a los fariseos, reflexionando del hombre ciego, le dice, pero a un desconocido jamás lo siguen porque más bien huyen de él, porque no reconocen voces extrañas. Yo quiero que ustedes piensen en ese redil que Jesús está hablando. Cuando yo trabajaba con los jóvenes, uno de los momentos que me queda grabado en la mente fue una noche que estábamos pasando aquí en la iglesia, los jóvenes en un cuarto y en el otro, yo cuidando un cuarto y esos jóvenes se me escaparon, ¿no? Uno querían salir, otro querían entrar. ¿Qué hice yo? Puse mi sleeping bag en la mera entrada. Así que si usted sale, tiene que pisarme a mí. Si usted entra, me tiene que despertar. Y pregunta a quien quiere más a mi esposo. El momento de mi vida cuando me pongo más agresiva es cuando me levanta del sueño. Así que levántame del sueño y ve qué le va a pasar. Así hace el Señor cuando habla de la puerta. Un redil de las ovejas tiene una sola entrada a propósito, para que las cosas que no deben entrar, no entren. Y el pastor, el buen pastor, se pone en la entrada, en la puerta, permitiendo que nadie salga, porque a veces nosotros salimos, nos escapamos cuando tenemos miedo, ¿verdad? ¿Alguien ha escapado, por favor? Ajá, yo soy buena a eso. Y otros se meten cuando no están invitados. Y el buen pastor se pone ahí, a proteger el redil, a decir, en mi presencia, en mi amor, hay plena seguridad. No tienes que cargar tu falta de perdón, no tienes que cargar tu juzgamiento, tu violencia, tu auto-odio. No lo tienes que cargar, porque en mi redil vas a encontrar la protección completa de un amor perfecto, que es el amor de nuestro Señor. Lo otro interesante es que dice el Señor que Él llama a las ovejas por nombre. No sé si ustedes conocen a personas que han tenido finca. Yo, cuando era niña, tenía una amiga que tenía una finca pequeña. Y cuando me iba a su casa, ella llamaba a sus caballos y a sus vacas por nombre. Ella le había puesto nombre a todo. Y cuando sus padres querían matar una vaca para comer un invierno, la pobre amiga mía no comía. Se volvió vegetariana porque había puesto nombre a todas sus vacas y no la iba a comer. El Señor pone nombre a cada oveja, se conoce por nombre, te ha dado tu nombre. El buen pastor conoce cada uno que está en su rebaño. Lo otro interesante es que el buen pastor les habla y las ovejas conocen a su voz. No sé si han visto, pero hay un video que siempre me impresiona, donde pone a un lado de un salón grande una línea de niños, niñas y niños. Y al otro lado le ponen una línea de mujeres, que son las mamás de esos niños, y lo ponen mezclado. Y los niños que tienen los ojos cerrados y solo le acompañan caminar y solo pueden tocar el cuerpo de las mujeres y escuchar su voz. Cada niño identifica a su madre, cada niño, sin falta, porque hay una intimidad de amor. Y yo entiendo que para algunas personas su madre no ha sido la persona en la cual ha encontrado el amor perfecto, pero tu padre celestial lo es, se conoce por nombre. Y cuando usted comienza a afinar su oído para escucharle, tiene la capacidad de caminar aún en las valles de la sombra de la muerte y saber que tu buen pastor está a tu lado. Su vara y su callado le da fortaleza. Adrieza una mesa enfrente de tus enemigos, tu copa que está rebalsando. Plenamente la seguridad de estar en la presencia de Dios y yo moraré en la casa de mi padre todos los días. El lugar más seguro que he encontrado en mi vida. Quiero mover al texto primero de Samuel, que para mí tiene varios temas parecidos. Primero, Saúl es el rey y Saúl es muy inestable emocionalmente. Y a veces para nosotros cuando hemos vivido con personas que no tienen estabilidad emocional, proyectamos eso a Dios y no lo es. Dios es perfecto, constante y sin condición en su amor. Saúl tiene subas y bajas muy grande y es muy violento en su actitud. Y Samuel es enviado por el Señor a ir a ungir a alguien en Belén. Y Samuel no quiere ir, tiene miedo, no se siente seguro. ¿Por qué? Porque Saúl no es seguro. Él debe de tener miedo. Muy fácilmente el rey le puede matar. Entonces Samuel le dice a Dios, pero yo no puedo. Y el Señor le dice muy compasivamente, vaya Samuel como le mando. Llévese con usted un animal para hacer un sacrificio. Y en eso usted puede invitar a la gente al sacrificio. Allí va a poder ungir al nuevo rey. El Señor compasivo escucha la voz de Samuel. Samuel va y la gente a recibirle a Samuel tiene miedo, ¿verdad? Le pregunta a Samuel, ¿usted viene en paz? No queremos problema aquí, no queremos un profeta peleando con el rey. No, 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 dice Samuel. Vengo en paz. Él entra y pasa enfrente de él. ¿Cuántos muchachos? Siete. ¿Qué es el número de la perfección en la Biblia? Siete. Entonces, cualquiera diría que el número siete debe de ser la persona escogida por el Señor, pero no lo es. Pásen los siete de lo más bonito, de lo más fuerte, de lo más mayores. Entonces, pasen todos y Samuel dice al final, escuchando la voz de Dios, qué lindo. Cuando nosotros tenemos la capacidad de escucharle al Señor, le dice, ¿no tenés otro hijo? Pues sí, tengo uno más, pero está allí cuidando a las ovejas. Venga, tráigalo. Y pasa David. El menos pensado. El menos perfecto. Mira, ¿cuántas veces usted te ha convencido que la seguridad del amor de Dios solo le corresponde si es el número siete perfecto? Pero no es así. David fue el número ocho. El menos pensado. El menos pensado. Tanto Samuel como David, escuchen a Dios, recibe esa bendición de ser ungido. Y David llega a ser el rey más poderoso y fiel de Israel. Sin embargo, David fue pecador. David fue adulterio. Él cometió adulterio. Y lo interesante es que llegamos a leer en Hechos, que es en el Nuevo Testamento, todavía la Biblia diciendo que David fue un hombre hecho al corazón de Dios. Pero fue un pecador. Pero ¿cómo fue escogido? Un gran pecador. No, no escucha, ¿cómo juzgamos nosotros? Pero él no puede ser. Él violó la ley. Dios no debía de haber sabido que iba a ser él. Por supuesto sabía. Lo interesante de ese amor tan seguro de nuestro Dios es que no depende de tu perfección ni de la mía. Pero cuando nosotros recibimos ese amor tan profundo de Dios, nos da la seguridad de dejar en paz a los demás. De no estar señalando los pecados de los otros porque estamos trabajando los nuestros. De no estar juzgando, pensando que eso me va a proteger porque estoy parada sobre un amor tan profundo de Dios que no me suelta en ningún momento. Eso es lo que significa tener el buen pastor. Eso es la diferencia entre los fariseos, los líderes religiosos y Jesús. Jesús, nunca me va a escapar. Eso fue mi enseñanza de esa cuaresma. El hecho que Jesús intencionalmente fue afuera del templo a buscarle al hombre que le habían echado. Porque Jesús, Jesús es el Cristo vivo, es el que nos da. Yo soy el buen pastor, dice en 11. El buen pastor da su vida por las ovejas y termino con eso. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. ¿Alguien te ha abandonado en un momento crítico de tu vida? No el buen pastor. Y créame, la trauma emocional es difícil sanar. Pero el amor de Dios es capaz. Porque el amor de Dios es perfecto. Y parado en ese amor, todo puede. Todo puede. En Cristo quien me fortalece. Termino, termine el pasaje. Jesús diciendo. Por eso me ama el Padre. Porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata. O sea, hay gente que dice que Jesús no tenía decisión. Que era su destino, que iba a morirse en la cruz. Pero si es así, estamos perdiendo de vista lo más poderoso del amor de Dios. Dios escoge dar su vida por ustedes y por mí. Como dice Jesús, yo doy mi vida. De mi propia voluntad. Pero no solamente la capacidad de servir y sacrificarse por nosotros. Yo doy mi vida. Pero ¿qué más dice? También tengo la capacidad de retomarla. Jesús nos está preparando por el hecho que va a la cruz de Calvario. Y a la tumba vacía. Te voy a dar mi vida, dice el Cristo. Te voy a dar todo lo que tengo para que ese redil de ovejas sea sano, seguro y amado. Pero yo soy el Dios. Doy mi vida y me lo tomo. Para ser resucitado el tercer día. Yo necesito un Señor que me da su vida, pero también que tiene el poder de retomarla. Porque yo no me puedo quedar con la vida de Dios. Necesito un Dios resucitado, en gloria, victorioso, poderoso. Que me sigue protegiendo. Yo soy el buen pastor. En estos días que vamos acercándonos a la Santa Cena. Y a Domingo de Ramos. Y a la crucifixión. Y a la resurrección. Es muy importante entender que Cristo es el centro de la seguridad que necesitamos. Amén. Amén. Gracias por ver el video.